Música Bueno, ahí está un verano en Gaviotas. Divertido. Divertido. Yolo Talamonti, ¿cómo estás? André, qué gusto verte, Alejandra, también qué gusto verte. Bienvenido. Verano divertido. Definitivamente. Tu opinión al respecto. Bien, André, Alejandra, muy buena tarde, televidentes. Aquí hay dos aspectos que tenemos que ponderar. El primero de ellos es el que vimos todos en las reacciones, precisamente en estos días cuando salían estas tomas. Detiene 23 en el hecho de que la mayoría de las personas dijeron, no, esto cómo es posible, qué barbaridad, si estos son delincuentes, están presos. ¿Cómo pueden tener esas comodidades? Ahora yo quiero dejar sobre la mesa otro punto de vista. Y no será que es mejor al final de cuentas tener a esta gente entretenida y no oseosa. Distraídos. Distraídos y no pensando en cómo delinquir, no pensando en quién matar, en quién extorsionar. ¿No será que esto es parte de lo que hace falta en la rehabilitación y reinserción social? Claro, más que en piscinas, tal vez en cuestiones educativas. Te voy a aplaudir, te voy a aplaudir, porque eso es lo que hace falta, Julio Talamonte, y eso es lo que hace falta. Y es que precisamente a eso iba, que esto no lo podemos ver, como lo vieron muchos guatemaltecos, como un premio. Esto no es un premio, esto no es un premio, ni es elogiar lo que ellos han hecho. Tendría que ser parte constante. Por el contrario, hemos mencionado en reiteradas ocasiones la necesidad que hay de crear problemas de rehabilitación para poderlos reinsertar nuevamente a la sociedad, a las actividades laborales, económicas y educativas. Ahora bien, ¿es o no es la forma correcta? Porque lo están haciendo una vez al año. Una vez al año no nos sirve de nada. ¿Tendrá esto un progreso? ¿Tendrá esto un progreso? ¿Podemos dar seguimiento a esta situación? Porque si lo hacen una vez al año no nos sirve de nada. Bueno, perdón, pero al ver las imágenes, la piscina, los vasos llenos de helado, de granizadas, bueno, una vez al año, dice Alejandra, no sirve de nada. Yo diría, bueno, vamos, una vez al año nosotros, algunos, yo ni siquiera fui, pero algunos van a la playa y les sirve de mucho. De diversión, ¿verdad? O sea, yo sí difiero, Alejandra, en que no sirve de nada, difiero en que sí sirve de mucho, porque es una distracción esta época de Semana Santa, cuando toda la gente casi está loca yendo a las piscinas, a las playas. Bueno, que les hagan esto a los chicos de Gaviotas es de aplaudir a las autoridades realmente. Me refiero a ser consecuentes por un programa de rehabilitación. Pero esto les permite estar relajados en Semana Santa. Claro, más continuidad del seguimiento, quizá no piscina todos los días, ¿verdad? Pero sí le pueden dar seguimiento de otras formas, otras actividades para reinsertarlos a ellos y rehabilitarlos, que es lo que se busca. Es correcto, en primer lugar, Andri, Alejandra, déjenme felicitarlos por ese pensamiento, porque es que eso es lo que necesitamos. Miren, cuando nosotros le preguntamos a la gente en la calle, a veces hasta con esa doble moral guatemalteca, ¿qué hacemos con los presos? Te van a contestar, que se mueran, que se mueran, que no se mueran, y no se trata de eso. Hay que reinsertarlos. Eso, hay que tratar de reinsertarlos, sobre todo a estos que son jóvenes. Es cierto, también vamos a ser muy francos. De 100 mareros, que son máquinas de matar, tal vez vamos a poder reinsertar entre 10 y 20, pero ya van a ser 10 o 20 menos que cuando salgan van a estar delinquiendo, y eso es lo valioso para la sociedad. Hay chicos que salen de estas cárceles como cantantes de música rap, hay chicos que salen como chicas que salen haciendo algo, estos moños, cosas de joyería. Entonces, esto es muy importante porque les despeja la mente. Es cierto, quizás sí, quizás hubo confusión al momento de que se viralizan las imágenes, porque la población realmente lo ve como un premio, porque ellos están recibiendo esas cosas, porque con nuestros impuestos, porque les están dando, porque ellos están disfrutando, cuando muchas familias afuera están llorando la muerte de familiares, que estos jóvenes pudieron haber cometido esos crímenes, pero lo que se busca con esto es evitar que se continúen registrando esas muertes. Andri, Alejandra, esto es tan cierto lo que ustedes dicen, sabes, cuando hemos hablado de los perritos que no tienen la culpa de morder, pero qué pasa si tú tienes un perro de cualquier raza y le empiezas a dar palo, 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 lo vuelves malo, lo vuelves malo. Esta gente ya es mala de alguna manera por lo que les haya tocado vivir o por el estar dentro de una mara, pero a esta gente lo que tenemos que tratar es precisamente hacer lo que ustedes dijeron, de rehabilitarlos, de reinsertarlos y de hacer de estos jóvenes, porque todavía son jóvenes, gente que se salga de las maras y que pueda hablarle a otros jóvenes de lo peligroso, de lo terrible que es esto y compartir esa experiencia. Y que pueda ver la bondad también un joven que está preso, que por algún azar del destino cometió un error, vaya, en su inmadurez. Sí. ¿No? Cometió un error. Quizá asesinó a alguien, yo no sé, pero hacerle ver que la sociedad no está en contra de ellos, está en contra de sus acciones, pero no en contra de ellos, ¿no? Una pregunta con lo que ustedes están diciendo, miren qué interesante. ¿Tenemos todos derechos a una segunda oportunidad? Sí, por favor, y a una tercera también, Talamonti. Sí, y esa puede ser una buena forma de hacerlo, porque yo realmente veo una buena voluntad de parte de las autoridades en hacer esta actividad. Yo creo que esto es positivo, Alejandra. Yo lo veo como algo muy positivo, como algo que las autoridades decidieron hacerlo y lo hacen de buena voluntad, lo hacen esperando resultados, por ende, positivos. Así es. Una acción positiva nos lleva a resultados positivos. Y déjenme decirles algo. Pero ahora bien, si nos enfocamos en esto, ¿qué seguimiento le pueden dar? Claro. ¿Qué otras actividades se recomiendan para poder reinsertar a estos jóvenes y que no sea solo en esta Semana Santa, en este plan? Claro, que se necesita. Les cuento yo la experiencia rápidamente que hacía, sobre todo con los mareros. Yo no tuve mayores problemas con ellos, pero antes de ser director del sistema penitenciario, trabajaba para una cooperación internacional. Nosotros lo que hacíamos era pagarles programas de reinserción para que aprendieran, por ejemplo, inglés, para que aprendieran panadería, para que aprendieran corte y confección, algunas otras cosas. Vieran ustedes la manera en que esta gente era receptiva. Tenemos el testimonio de varios de ellos que salieron de la mara, que ahora inclusive en las distintas religiones que existen y denominaciones aquí en Guatemala se han insertado. Le hablan a otros jóvenes de que no lo hagan. Es más, les cuento algo. Hasta una obra de teatro hicimos con ellos y hasta un cortometraje también, es decir, se puede hacer mucho. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Talamonti, ¿cuáles son tus conclusiones? Llegamos al final y has tocado un punto importante. La iglesia, católica o evangélica, juegan un papel preponderante en las cárceles, logran reinsertar a muchos. Claro que sí. Muchos se convierten en pastores, muchos se convierten en cantantes. Así es. Y eso es de aplaudir a la iglesia también. Talamonti, ¿tú es conclusión? Claro que sí, Andrea Alejandra. Primero es un gusto nuevamente estar acá con ustedes y con los televidentes en Todo Noticias. Un nuevo mes, mes de abril. Yo sé que muchas personas tal vez ahorita estarán sorprendidas y jalándose los pelos. ¿Cómo es posible que digan esto? Pero recuérdese algo, estamos hablando de seguridad y es la seguridad de todos nosotros. Y lo mejor que podemos hacer para brindar seguridad fuera de la guarda y la custodia, es decir, que no se nos salgan, es darles oportunidades de rehabilitación y de reinserción. Es mejor tener a alguien que cuando salga se dedique a algo positivo y no a alguien encerrado pensando en delinquir, en matar, en robar, extorsionar y pensando no en quién se las debe, sino en quién se las paga. Como siempre, un honor. Talamonti, muchas gracias por habernos acompañado. Hemos finalizado, pero continuamos con más.